Con este calocito rico que estamos saltando, tantillitas arriba, suavemente, a ver, vámonos con piernas, este brazo sube, vente el cambio, vuelve a abrir, échale el sube, un poquito más debajo. Con este calocito rico que estamos en el centro de la mano, suavemente, a ver, vámonos con piernas, con este calocito rico que estamos en el centro de la mano, suavemente, a ver, vámonos con piernas, con este calocito rico que estamos en el centro de la mano, suavemente, a ver, vámonos con piernas, ¡Vamos! 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 ¡Vente! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Basta la tenente! ¡La tomen fuerte! ¡Vamos! ¡Vengan cualidades de segura! ¡Vamos! ¡Morre! 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 ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Bien! ¡Mentosidad! ¡Vamos! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vale! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Dios más! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Puesa! ¡Es mi vida que estás llevando a tu abdomen!